¡Hola amiguis! ¿Cómo están? Hoy voy a representar el color del año que se declaró que es amarillo según Pantone Y en esta ocasión vamos a tener un maquillaje inspirado en eso, en los colores del año Me encanta, ustedes saben que el amarillo es mi color favorito Bueno, en esta ocasión estamos primero con la crema humectante, con todos los productos para poder enriquecer y humectar nuestra piel Ahora voy con el bálsamo que también lo busqué amarillo Obviamente estos productos yo ya los tenía en mi colección de maquillaje Pero también de alguna manera son nuevos, chicas, porque no los había usado Y se presta para este maquillaje Vamos a enchinar mis pestañas con mi enchinador favorito de Viapol Aunque le pasó un pequeño accidente y voy a tener que cambiarlo por la misma marca Solamente voy a comprar un otro color Me encanta, ahorita es el favorito Y bueno, vamos a pasar también a separarlas un poquito con este cepillito Para que no se vean tan falsas Sobre todo cuando voy a colocar pestañas postizas Trato de separar también las que son mías para que se vean más reales Ahora vamos con el primer de rostro En esta ocasión de City Color Es el Mati Gin Bal Por cierto, estoy a punto ya de terminármelo Así que en este mes es el producto que más voy a utilizar Ese primer Después de estos ligeros masajes en la piel Para que vaya trabajando también el primer de rostro Vamos con las cejas Y aquí voy a utilizar un dúo Porque me gusta para rellenar la pomada de Bisú Que se llama polvo para ceja En el tono 11 Pimienta es mi tono ideal Y con el de Kegel Javive Simplemente hago como que la figura, lo trazo y todo Pero relleno con el de Bisú Los dos me gustan El de Kegel Javive por su tono Que es café oscuro Y también porque es muy preciso La brochita es súper pequeñita Ahí está dándole forma Y por último voy a utilizar también esta brochita En mi ceja es nueva Es de la marca Beauty Creation Y la verdad es ideal para la ceja Es súper delgadito Me encanta como va dándole forma a la ceja Puede hacerte la colita de la ceja Muy bien definida Muy bien delgadita Y bueno aquí estamos con ese proceso Chicas he utilizado otros productos Pero sinceramente ya voy a empezar a utilizar Todos los polvos que tengo para cejas Que son como el de Bisú Como sombras compactas Pero son exclusivamente para cejas Así que ya le vamos a dar uso Van a ver varios maquillajes con ese estilo Porque casi siempre para más rápido Estoy utilizando lápiz para cejas Son muy prácticos lo sé Pero hay que darle también uso A todo lo que yo compro Aquí nuevamente con el spooling Para darle forma Y sobre todo para que no se vea tan Rellena la ceja Que se vean también como Ligeramente esos pelitos que tengo Que son muy escasos Pero los tengo chicas Después vamos con el Aguir El corrector Aunque en esta ocasión Lo voy a utilizar como primer En los párpados Para que me duren más Mis sombras Que a continuación les voy a mostrar Que paleta vamos a utilizar El día de hoy Para hacerle homenaje Al color del año 2021 Que es el amarillo Y que la verdad Es mi color favorito Muchas de ustedes lo saben Voy a utilizar la paleta de Ruth La set Fantastic Bueno no me quiero saltar los pasos Primero vamos a sellar La prebase de ojos Que utilicé Con el tono Leamour Que la verdad Me gusta mucho De todas maneras Les voy a dejar por acá También el nombre De cada sombrita Que estemos utilizando Vamos a sellar El primer Lo vamos a depositar En el párpado móvil Pero también Voy a colocar Un color más intenso Así que después De difuminarlo bien Vamos a pasar A la sombra Folie Que es una sombra De color café oscuro Le va a dar más intensidad También a lo que yo quiero A la que yo pretendo Y bueno aquí está La sombrita Vamos a ir colocándola Depositándola En todo lo que es La cuenca Y después también Vamos a difuminar Muy bien Ese es un paso Que nunca se nos debe De olvidar Como pueden observar Ya empieza A no verse los cortes Que es lo que Pretendemos Y buscamos Voy a regresar A mi primer Nuevamente De la marca El Aguir Pro Concealer Estoy utilizando El tono Noob Chicas Y con ese Me va a permitir Darle otro toque O otra intensidad También al amarillo Que vamos a colocar Después Así que lo vamos a poner En todo el párpado Móvil Limpiando un poquito Que no se vean Tanto Los demás tonos Y ahí está La sombra Maravilla Que la verdad Pigmenta muy bien De esta paleta Se llama Yoli Y es un amarillo Super intenso Vean que hermoso es No es un amarillo huevo Es un amarillo Cálido La verdad Me gusta mucho Este tono De amarillo Y lo estoy depositando Con una brochita Plana En todo el párpado Móvil Después vamos a difuminar Ya saben que es un paso Que no nos debemos De saltar Y la parte más divertida Voy a utilizar Un glitter Que tiene destellos No solamente En tonos dorados Sino también Cafés Y prevalece mucho De la marca Diamol Es un delineador Profesional Máxima hidratación De Natural Gear Me encanta Este delineador Lo malo es que no tiene Una numeración Solamente les puedo decir Que es Tonos cobre Café Dorado Se ve muy chulo Y quise que también Resaltara Con este maquillaje Del color del año 2021 A continuación Vamos a utilizar Pestañas postizas De la marca By Apple Accessories Estos son Zoe Número 16 Ese es el modelo Es un par de pestañas Que se puede aplicar Súper fácil Son reutilizables Son muy ligeras Son 3D Me encantan De verdad Últimamente Son las que más Estoy comprando He estado probando Varios modelos Pero les digo Estas son Zoe Número 16 Hace poco Me compré También los De Alice Y bueno Vamos de la mano Con nuestra Máscara de pestañas Que este es Drama Queen Es de este Hermat Me encanta El cepillito Lo acaban de ver Porque de verdad Hace que Las pestañas reales Que tú tienes Y las pestañas postizas Se emparejen Y se vean Súper natural Y se vea Que de verdad Son tus pestañas Increíbles Así dramáticas Vamos ahora Con la base De maquillaje En esta ocasión Estoy utilizando The Revlon Color Stay Mi tono Es el 370 De todas maneras Se los dejo También aquí En el video Para que lo chequen Este tiene Un protector solar De 15 También es una De las bases De maquillaje Que me encantan Porque Son para cutis De mixto A graso Recuerden que Mi piel es grasa Y la verdad Es que en estas Épocas Cuando ya empieza El calor Me ayuda mucho Esta base Aparte También lo sello Con polvos compactos Uno de los favoritos 4 en 1 De la marca Prosa Este polvo Translúcido Sellador Es del tono Número 1 Y ya estoy A punto También de Terminármelo A nada Ya me estoy Terminando Varios productos Próximamente Les vamos a hacer Productos terminados Exclusivamente De maquillaje Chicas Porque ya son Varios Y si quiero Comentarles Cuáles de plano Ya no vamos A volver a comprar Y no recomiendo Para nada Y que marca Así Y ahorita Mi paletita De contorno Con boge Es duo Chicas Es contorno De rostro Un paso Define Y el otro Resalta Así que También va De la mano Con mi brochita Tipo abanico Para que podamos Contornear Lo que son Los pómulos Un poquito En la nariz Y también La frente El siguiente paso Es el iluminador En este caso Es líquido Y es de la marca Clean Color Se llama Glow Light La verdad Está muy bonito El tono No lo había usado Desde hace mucho tiempo Ya era un producto Que tenía guardado Y que mejor momento Que este Para utilizarlo Al igual que este Rubor De abón Color Tren El tono Es rosado Después vamos Con el labial Que también quiero Que resalte Y en esta ocasión Igual Un doradito Que resalte Lo que son Los ojos Y los labios Chicas Este es de CFR Color Son de la línea Ultra Metallic Gloss Muy bonito Tono Hace mucho Que también No lo usaba Y dije Para este maquillaje Y a mi Que me encanta El tono amarillo Me lo voy a poner Y además En la línea Del agua Voy a colocar Nuevamente El color Café oscuro Siento que va a resaltar Todavía más La mirada Y ya para Sellar Todo nuestro Makeup Vamos a utilizar El fijador De maquillaje En spray De la marca Diamond Beauty Este es Agua de rosas Tiene diferentes Aromas Pero este Es también Uno de los Favoritos Y bueno Chicas Así que Del maquillaje Gracias Por verlo Sé que Muchas Ya me estaban Pidiendo La sección De maquillajes La verdad A mi me gusta Mucho Lo disfruto Pero también A veces Tengo poco El tiempo De poder Crearlos De poder Hacerlos Normalmente Siempre estoy Corriendo Por el trabajo Muchas gracias Hermosas Te invito Que te suscribas A mi canal Gracias 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 ¡Suscríbete!